¿Qué onda amigos? Ahora vamos a ver lo que son moléculas polares y no polares. Esto no cualquier lugar te lo dicen. De hecho yo tardé como dos años en aprenderme estas cosas y leyendo y tratando de investigar qué significaba polar y no polar. En pocas palabras, polar es lo mismo que hidrofílico e hidrofílico es lo mismo que soluble. Un reactivo o una molécula polar significa que se puede disolver en el agua, es soluble en el agua. Por ejemplo, cuando vamos a mezclar el limón con el agua, podemos decir que el limón es una molécula polar porque se diluye, se disuelve en el agua, es soluble en el agua. O podríamos decir que es hidrofílica y no polar es lo mismo que hidrofóbico y que insoluble. Una molécula no polar podemos decir que es el aceite, porque el aceite cuando lo juntas con el agua jamás se va a mezclar. Por más que le estés revolviendo, nunca se va a mezclar, es insoluble o hidrofóbico. Un truco para que lo recuerden es que en la parte de hidrofóbico, fóbico significa como fobia, como miedo, como que no se mezclan, o sea insoluble. E hidrofílico, filos en latín significa amor, o sea que se mezclan, que es compatible, que es soluble. Bueno, fue un video muy rápido, espero les haya gustado y sigan viendo más videos.